¡Qué bonita es mi potránica, tiene gracia al caminar! De adelante cuando corre, muy coqueta en su mirar, en trescientas cincuenta balas, ella no tiene rival. En su última carrera, que corrió le ganó alas, un caballo de los cabos, que le apostará con minera, pero más veloz mi chollera, no le pudieron ganar. En el rancho donde nació, a correr la enseñé yo. Con caballos muy ligeros, que muy pronto emparejó, y viendo volar aviones, a volar, pronto aprendió. Muy cerca del aeropuerto, de la ciudad de La Paz. En el rancho de La Ceiba, allí creció en ese lugar, le pusimos la chollera, por nacer en un chollar. La primera de sus carreras, fue el taster de Huichapa. Por su racha ganadora, en la región coboldeña, ya no quisieron jugarle, y a La Paz volvió la chollera. De otro estado, le trajeron, un caballo muy ligero. Especialmente a ganarle, porque decían que era bueno. Y en el taster de los planes, la chollera lo dejó lejos. Quisieron tomarle tiempo, muchas veces a la yegua, pero nunca lo lograron, porque al salir de las trampas. Allí estaba su secreto, por eso los engañaba. En un 8 de diciembre, una carrera más raro, un domingo por la tarde, en el taster de San Pedro. Con gente muy poderosa, de una cuadra de los cabos. Cuando se abrieron las trampas, el caballo se adelantaba. La chollera dio ventaja, pero luego lo alcanzaba. Y cuando cruzó la meta, con un cuerpo lo dejaba. Y cuando cruzó la meta, con un cuerpo lo dejaba. Y cuando cruzó la meta, con un cuerpo lo dejaba. Y cuando cruzó la meta, con un cuerpo lo dejaba.